A ver, los hallados clínicos iniciales de los síndromes nefríticos agudos comprenden síndrome nefrítico, hematuria, hipertensión, edema también puede ser, ¿no? Entonces, tipo anatremia no tiene nada que ver, cilindros serios es del nefrótico más bien, hematuria sí, cilindros heterocitorios, hipertensión arterial, exacto, esta es, ¿no? No, disuria no tiene nada que ver, ahí descartamos por disuria, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el factor predictor más importante de nefropatía diabética en su cliente? Microalbuminuria, este es el dato de frente, hay un, inicialmente hay una hiperfiltración, por lo que hay una, hay una hiper, microalbuminuria, perdón. Ya, un varón de 45 años es asintomático, viene para evaluación de función renal, ¿no? Hipertenso hace dos meses sin tratamiento, dicen, ¿no? Y diabético hace cinco años, miren, a diabetes, hipertensión, ya me van a preguntar por medicamento, probablemente, ¿no? Está mal controlada su hipertensión, el resto no es contributoria, ¿no? Y depuración creatina ya me da, no está en cien. O sea, tiene buena depuración creatina, ¿no? Entonces, hipertenso, diabético, ¿qué le doy? Compartinuria encima, ¿no? Acá le doy en alapril, ¿no? Sin, sin pestañear, ¿no? Ya casi le doy en alapril, porque está bien, está bien, la, muy bien, muy bien, chicos, están respondiendo bien. Ya, quince años, desde hace treinta días, presenta irritabilidad, pérdida de interés, ya pasamos a psiquiatría, ¿no? Mira, quince años, irritable, hace más de dos semanas y pérdida de interés, ¿no? Ya tienes, este, el diagnóstico con eso nomás, ¿no? Además, te agregan que tienen sensación de inutilidad, alteración del sueño, pensamiento. Mira, en adolescentes, más de dos semanas con irritabilidad y los, y dos criterios más que pueden ser interés, la pérdida, ¿no? O sensación de inutilidad, depresión mayor, ¿no? Lo que yo siempre he visto que preguntan, en, en, no se, no se tranquean mucho en psiquiatría en realidad, pero he visto bastante que preguntan el tiempo, incluso para el residente médico, varias veces ha venido el tiempo. Los tiempos manejan bien en psiquiatría, los tiempos de todos los diagnósticos, ¿no? Acuérdate, acuérdate, el trastorno de ansiedad generalizada más de seis meses, ¿no? Este, esas cosas, ¿ya? Listo, eh, a ver, me están preguntando, no, está bien, ya no, no hay pregunta, ya. ¿Cuál es el neurotransmisor que se relaciona con el sueño REM? Esto es directo también, la estilcolina, ¿ya? Ese dato es de teórico. ¿Cuál de las siguientes entidades es la causa más común de EMs en adultos alcoholismos? ¿Ya? Datos directos. Eh, mujer de cuarenta años, edema de miembros inferiores, ya, edema, ¿no? Orina espumosa, eh, probablemente acá estoy hablando de un síndrome nefrótico, ¿no? Ya. Eh, desde hace cuatro meses, ¿no? Ya, es, tiene lupus, o sea, tiene lupus con daño renal, muy bien. Fasia botagada, ¿no? Signo de Godet, que es por el edema. Tiene proteínas en orina, leucocitos, poco por campo, y matías poco por campo. ¿Cuál de los siguientes exámenes solicitaría para el diagnóstico de alteración renal, no? Ya, pues, vimos, síndrome nefrótico en lupus, tengo que ver proteína en orina, ¿no? O sea, vean cómo voy armando el diagnóstico. Según la clasificación histológica nefritis lúpica, ¿en qué clase la membrana o sea? Entonces, acuérdense, ¿no? Tengo la uno, la dos, la tres, la cuatro, y la cinco con la seis, ¿no? Ya. Acá tengo la, esta primera, la cuatro es la difusa, este, acá es la focal, acá es focal, difusa, acá es membranosa, y acá es la glomerulosclerosis, acá ya. Bueno, la seis es la glomerulosclerosis, la cinco es membranosa, la cuatro era difusa, este era focal, acá no me acuerdo bien cómo era, acá era este, mínima, ¿no? Mínima focal, ya, mínima focal, mínima difusa, y acá, este, no me acuerdo bien esta, a ver si me ayudan, me acuerdo que el cuatro era difusa, el tres no me acuerdo bien. Sí, pues, es nfritis lúpica, ¿no? Pero, focal y segmentaria, sí, pues, focal y segmentaria era el otro nombre. Ya, focal y segmentaria, ¿no? Exacto, ya, focal y segmentaria, listo. El número, el número uno es mínima, el número dos es este, es la, también se llama así, la mínima focal, mínima difusa, o también la mesangiocapilar, el tipo dos, la tres es focal y segmentaria, la cuatro es difusa, la cinco membranosa y la seis es plegrosa. Me preguntan membranos, es la cinco, pues, ya. El método más específico para confirmar este porosis es la densitometría ósea, ¿no? Aquí está, que debe de ser menos de menos dos de lesiones estándar, tiene que ser, por si acaso. 50 años de ilusión difícil, ¿no? O sea, estamos hablando de una disfagia. Me están preguntando gastro, disfagia, ya, acuérdense. Manometría, ausencia del peristaltismo y forma de relajación de los interasofágicos inferior, ¿no? Esta es una calaza, ustedes saben, ¿no? Ya. El espalmo esofágico difuso, el espalmo, me van a decir que es el, el, en sacacorchos, predominantemente dolor, es el diagnóstico diferencial de un infarto, ¿no? El síndrome de Plummer-Wilson está asociado con anemia ferropénica resistente al tratamiento, puede predisponer a, este, cáncer, el esófago epidermoide. El esófago de barredes con la enfermedad de refluxo gastroesofágico, ustedes saben, ¿no? Me predispone más bien adenocarcinoma. Con lo que respecta a los grupos ganglionares del estómago, hay grupos, en el primer grupo, acuérdense que es del 1 al 6, ¿no? El segundo grupo es del 7 al 11, y el tercer grupo tenemos del 12 hasta el, acá es 16, si no me equivoco. Bueno, ya, acuérdense, ¿no? Ya, para, para decirle los grupos, ¿no? El 1 es, este, para, este, para cardeal derecho, el 2 para cardeal izquierdo, el 3 curvatura menor, el 4 curvatura mayor, el 5 es suprapilórico, el 6 es infrapilórico, ¿no? Ya, acuérdense, el 7 es la gástrica izquierda, o la coronaria estomáquica, y la 8 es la hepática, la 9 es el tronco celíaco, 10 es el hilio y 11 es la esplénica, ¿no? Ya, ahora, el grupo 3 no me acuerdo bien, el 12 creo que era, este, retropancrático, el 3, este, era retrocólico, el otro era 15 meséntrico superior, o sea, no me acuerdo bien, pero esto es lo que más viene de esto, ya, no se olviden. El grupo 1 y el grupo 2 no se tranquilen con más, ¿ya? Varón de 50 años, dispepsia, hace 18 meses, me están preguntando gastro, ¿no? Tengo un paciente que hace 18 meses me está dando dispepsia, ¿no? De posiciones negras, probablemente hay una melena, ya probablemente acá hay una enfermedad úlcera péptica, ¿no? Mal olor, endoscopía, cara entrogástrica anterior, una úlcera de 2 centímetros de diámetro. Borban, ¿no? Y acuérdense, el Borban hay del 1 al 4, ¿no? El 1 son los bordes así, el 2 es la ulcerada, el 3 es este, la, la 4 es la lintis plástica, ¿no? Y esto era, era, el 3 era que estaba un poco elevado, pero tenía su ulcera también, ¿no? Así, ya, pero acá ahorita me están preguntando por un 2, sí, por un 2, ya, por un Borban tipo 2. Ya, exacto, el 3 ya era, el 3 era infiltrante, ¿no? Pero este era, el más infiltrante era la lintis plástica, este era el que tenía por pronóstico. 72 años, ¿no? Acuérdense en el hospital de la TIP por hematoquesia, una hemorragia digestiva alta probablemente, o baja podría ser también, que eso va a depender bastante, ¿ah? Durante la evaluación presente de hipotensión y shock polémico que responde al tratamiento médico, ¿no? Se ponen en zonas anasogástricas no evidenciándose sangrado, o sea, no es alta, ¿no? Realmente sea baja. ¿Cuál es la primera causa de hemorragia digestiva baja, masiva, que me causa hipotensión y shock polémico? ¿Cuál es? La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, así, a secas, es, este, hemorroides, pero si me dice masiva, y que se ha preguntado varias veces, son los divertículos, ¿no? La enfermedad diverticular. El cáncer de colo derecho me da, pero no es masiva. Igual la colitis ulcerativa, las hemorroides ya les dije, ¿no? La manifestación clínica más frecuente, más común del divertículo de Meckel, acuérdense, el divertículo de Meckel es tejido ectópico, el más frecuente es el gástrico, después en frecuencia es el pancrático, la regla del 2%, ¿no? Que es generalmente está en menos del 2% de los pacientes, a menos de 2, este, mide menos de 2 centímetros, está en menos, tiene dos tipos de tejido ectópico que ya mencioné ya, y como el gástrico es el más frecuente, está a 80 centímetros, por si acaso, de la unión, este, ileocólica, como el gástrico es el más frecuente, ahí nomás nos ocurremos que la clínica más frecuente es de hemorragia, ¿no? De hemorragia va a ser, puede ser diverticulitis, sí, pero es raro, obstrucción también puede ser, puede ser un gatillante para una invaginación también, pero es raro, lo más frecuente es que dé sangrado, y este sangrado es indoloro, por si acaso, en los niñitos, ya, menores de 2 años. La causa más frecuente es obstrucción intestinal en pacientes no operados, en países no industrializados, si fueran operados serían abridas y adherencias, pero no operados son las hernias, ¿no? Y las hernias más frecuentes que hacen obstrucción son las hernias indirectas, por si acaso, el vóbulo no saben que es más, el simoide, ¿no? Neoplasia, no, tampoco, ilio, tampoco, ilio es más en pediátrico, ¿no? En el natal, perdón. Y a 65 años, emergencia, hace 6 horas, tiene alza térmica, escalofríos, interdice, dolor, espontáneo, encuadrante superior derecho del abdomen, ¿no? O sea, te está dando un síndrome doloroso abdominal agudo, ya, predomina encuadrante superior derecho, ¿no? Tiene diabetes y poliopiases, ¿no? Y acá, importante en la radiografía del abdomen, te dice que la hemidiafragma derecha está elevada, ¿no? Dolor a la palpación hipocondral derecha y no hay masa, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, miren, dolor, ictericia, ¿no? Y, este, parece que ha tenido alza térmica, parece que es una triada que podría haber sido una colangitis, podría ser, ¿no? Pero esa triada también suele ser de un absceso, por si acaso, ¿ya? Ahora, quisto hidratídico no es la clínica, no es una clínica aguda de quisto hidratídico, hematomas o capsular hepático tampoco, no hay antecedente de trauma, tendría que haberme dicho que ha habido trauma o algo, ¿ya? Y el absceso mediano, no, el absceso mediano es más subagudo a crónico. En cambio, el absceso piógeno sí es más agudo, ¿no? Y tiene un inicio más agudo. Y más aún porque me está diciendo que el diafragma de derecho está elevado, ¿no? ¿No? ¿Ya? Listo. Mujer de 45 años tiene fiebre de 39 grados centígrados, ¿no? Ya tengo fiebre, dolor en cuadrante superior derecho. Tiene ictericia también. Fiebre, dolor, ictericia, ¿no? Probablemente es una colangitis, parece, ¿no? Ya, y hay que ver, si es colangitis, de frente me voy a ver qué grado será, ¿no? Leve, moderado o severo, ¿no? Ya, y esto me va a decir bastante la clínica y esto me va a decir que le tengo que dar de tratamiento, ¿no? Ya, dice, doloroso el examen, está bien, muy muy positivo. Leucocitosis de 15.000, ¿no? Abastoneo, bilirruina, 2,9% a premio derecho. Como no hay, como no me dan datos que haya falla orgánica con hipotensión, ¿no? O algo de eso, no es severa. Ya esto me está tirando una leve para una moderada. Igual, sea cualquiera el caso, acá el primero es una SEPRE, ¿no? Con una sonda nasobiliar, ¿no? Si fuera severo ya, quizá tengo que pensar en hacer una, una, este, una oftomía por ahí, ¿no? Pero no hay, no hay severidad por acá. Acá primero hay que hacer una SEPRE. Con la prueba diagnóstica más adecuada, doctor, pero ese dice diagnóstica. Pero ustedes saben que SEPRE es diagnóstico y terapéutico. Y otro consejo acá, siempre que ustedes vean una, una pregunta de colangitis, de frente ya vayan pensando en SEPRE ya. Va a haber siempre, SEPRE, es casi siempre la respuesta SEPRE. Bueno, entonces, con la, con la engeografía transhepática percutánea, ¿no? Ya, porque no hay daño, no hay severidad, no es severa la colangitis. Tomografía no es para diagnosticar con la engeoregancia tampoco. Acá es SEPRE. Mujer de 40 años con dolor, este, ictericia y coluria. Hay fiebre, no hay fiebre. Entonces, solamente, si tengo dolor y tengo ictericia y coluria, cuando es coluria, pues, hay, acá probablemente hay un tema de, de obstrucción a nivel de las vías biliares, ¿no? Y, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Esto justamente es con una colidocoliteasis, ¿no? Y la colidocoliteasis, ustedes saben que también, también tiene sus criterios. Hay que ver si es que es leve, moderado o severa, ¿no? Primero hay que ver si tiene criterios fuertes, ya, repasando rápido, la colidocoliteasis, los criterios muy fuertes para ya diagnosticarlo, es que yo vea mediante ecografía o mediante algún examen de imagen, vea cálculo en el colédoco, ¿ya? Que tenga la clínica de colangitis o que tenga bilirrubina total más de 4. Si, si cumplo, si cumplo al menos uno de esos criterios, yo ya tengo diagnóstico definitivo de, 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 colidocoliteasis y haré sepre. En cambio, si solamente tengo criterios fuertes, dentro de los cuales es que yo tenga bilirrubina, era de 2, eh, menos de 4 hasta 2,6, si no me equivoco, ¿ya? Ya, o sea, después que tenga, este, justamente la, había dos criterios más que no me acuerdo. Ya, pero si solamente es un criterio fuertes, ahí sí, optaré por primero hacer colangio de resonancia antes que hacer una sepre, ¿ya? Este, listo, a ver, vamos a ver si un comento, exacto, muy bien, gracias Rivaldo, ¿no? De 1.8 a 4 es un criterio fuerte, ¿no? Ya, listo. Ahora, eh, acuérdense, otro consejo de manera general, cuando ustedes vean una pregunta de colidocoliteasis, ya tienen el diagnóstico, si les preguntan el diagnóstico, lo marcan ya. Si les está añadiendo a ver el tratamiento, primero sigan la línea que va a haber una tendencia que tengan que marcar colangio de resonancia y después sepre, ¿no? Pero siempre pasen por la colangio de resonancia, no se la salten, es diferente a la colangitis, ya tienen una colangitis y ya de frente vayanse a la sepre. Eso, de hecho, eso se ha observado siempre, ¿ya? A ver, me dice, ¿por qué no es la A? Dice, ¿no? La colicititis aguda litiásica, porque la colicititis te da fiebre, ¿ya? Y acá no hay fiebre, por eso nomás lo descartamos la A. Gracias por hacerme acordar porque tenemos que estar descartando, ¿no? No puede ser, no puede ser colicititis porque no hay fiebre, no puede ser cáncer de páncreas porque si tendría que ser una clínica, no tendría que ser aguda, tendría que haber baja de peso, ¿no? Hay pulicemia, por ahí, antecedentes también. Colicititis crónica tampoco, no está en el tiempo, ¿no? Ya, por ahí nomás. Ya, a ver, seguimos, ¿no? ¿Cuál es la bacteria que se encuentra con mayor frecuencia en apendicitis perforada? Dato directo de bacteroides, fragilis. Cuando la apendicitis recién está en sus primeras fases, es la E. coli, pero cuando ya se perforaba y todavía hay aneroides, ya hay bacteroides. Indicar la primera posibilidad de diagnóstica en un paciente con sangrado rutilante y dolor anal reaccionada, la defecación, la causa más frecuente es la fisura anal, ¿no? 60 años, tratamiento irregular por ulcera péptica. Tengo un paciente que tiene ulcera péptica, ¿no? Ingresa presentando dolor abdominal intenso y súbito, esto se ha perforado, bueno, así de frente, ¿no? Ulcera péptica con dolor intenso que se perfore, ¿no? Obviamente va a haber un dolor difuso y resistente, ¿ya? Ya solicitaría para el diagnóstico una ulcera péptica perforada, radiografía, toras, abdomen de pie, que tiene que haber neumoperitoneo, que se va a evidenciar porque el ligamento del falciforme o el redondo del hígado van a estar vistosos porque normalmente no se ven, ¿ya? También vamos a tener los signos radiológicos de un neumoperitoneo, ¿ya? No es hemograma, no es nada de esto. ¿Dónde se localiza la tumoración de la hernia crural? Debajo del ligamento inguinal, ¿no? Acuérdense, yo tengo el ligamento inguinal, ¿no? Encima tengo las hernias inguinales, ¿no? Si está lateral a los vasos epigástricos, tengo la hernia inguinal indirecta, ¿no? Si está medial a los vasos epigástricos dentro del triángulo de G. Selvay, yo voy a tener las hernias inguinales directas. Y así lo tengo debajo del ligamento inguinales son las hernias crurales. Ahora, las hernias inguinales más frecuentes son las indirectas. Las que más se estrangulan entre las inguinales es la indirecta. Pero si en general me preguntan, las que tienen más riesgo de estrangulación son las crurales. Cuando tengo una hernia inguinal que me va a contener el divertículo de Meckel, se llama hernia del ITRE. Si tengo una hernia inguinal que va a contener el borde antimesentérico del intestino, es la hernia de Richter. Si tengo una hernia inguinal que va a contener el apéndice, tengo la hernia de, no me acuerdo cómo era, pero si era crural la del apéndice, es la de Garengot. ¿Ya? A ver, ustedes saben, me acuerdo, ustedes deben acordarse más. Cuando tengo la hernia inguinal, ¿cómo se llama? A ver, a ver. De paso que ustedes van a... Exacto, Amián, muy bien, ya. Claro, la de apéndice de Amián. Hernia de Amián, ¿ya? Esas cosas les digo porque es lo que generalmente se ven preguntar. ¿Ya? ¿Barón de 40 años diabético hace una semana le drenaron un absceso perianal? Ya, miren, diabético con un absceso perianal, ya va a haber impresionado que se va a complicar ese paciente, ¿ah? Ya le han dado antibióticos orales, ¿no? Debería haber sido parenteral, ¿no? Debería haber sido oral. Y por lo tanto, hace dos días tiene infección necrosante. O sea, se ha complicado, ¿no? Que compromete perinero y región genital. Ya, ya tienen el diagnóstico ya, ¿no? Y viene fiebre y colofríos. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Acá están con este... Una gangrena de furnier, ¿no? Tienen que debridar. Debridar. ¿A qué tratamiento es quirúrgico? No le vas a dar, ay, ¿no? Tu antibiótico, microbiano, crema, no le das, ¿no? ¿Antibiótico de sangre, petro, nervioso? Sí, sí le das. Pero acá más clave es el debridamiento. Acá, por ejemplo, este de criterio de decisión, ¿no? Entonces, ahí tienes que decidir. Obviamente, vas a irte por esta respuesta, ¿no? Es más directa, más completa, ¿no? Verón de 40 años, se cae el segundo piso y tiene gran dolor en la pierna derecha, ¿no? Aumento del volumen de formación. Cuando un paciente tiene una caída de parado, que se vaya a fracturar el calcaño, la columna vertebral generalmente, ¿no? Ya. Y dentro del... Perdón, en el pie también hay que ver que puede haber algunas fracturas. Porque como acá dice una fractura con minuta de la tibia y el peroné. ¿Cuáles son las siguientes complicaciones se debe considerar? Bueno, justamente a nivel de la pierna, el lugar en el cual se produce con más frecuencia el síndrome compartimental es en la pierna, en el segmento anterior. También tenemos el antebrazo. Pero ante esta caída, el riesgo que haya un síndrome compartimental. No hay celulitis ni la gran agnacifera. En bolia grasa es como que dicen que hay una fractura de un hueso grande, del fémur, por ahí, ¿no? Con exposición de la grasa y del hueso, ¿no? Está en la médula. Un varón de 20 años que se atropella, ¿no? Tiene deformación en el brazo derecho por fractura de húmero y dificultad de la extensión radial, ¿no? Nervio radial. Adolescente de 16 años, signo de la tecla. Ustedes saben que es la ilustración acromia clavicular. También puede haber tecla cuando hay una fractura de la clavícula en el tercio externo, por si acaso. Ya, 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 ya vamos a la mitad. En las fracturas no desplazadas, impactadas, sin interrupción crítica de riesgo sanguíneo en la cabeza, ¿cuál es el tratamiento más recomendable para este tipo de fracturas? Acá viene una esquemita. Vamos a hacerlo antes de hacer un pequeño break, ya. Miren, cuando yo tengo la fractura, lo voy a hacer así. En la cadera, yo puedo tener las fracturas intracapsulares o las extracapsulares. Las fracturas intracapsulares. Ya. Ya la monta, qué feo está. Importante, las fracturas intracapsulares justamente pueden agarrarme la cabeza del fémur. Ya, está mejor. Ya. Y puede ser, ustedes saben, puede ser este capital, subcapital, base cervical o transcervical, ¿sí o no? Ya, y esto puede llegar a ser desplazado, no puede ser desplazado. Y acá va a venir lo que es el garden, ¿no? Tengo garden 1, garden 2, garden 3 y garden 4. El garden 1 y garden 2 no está desplazado. Garden 3 y garden 4 sí está desplazado. Ahora, si yo tengo garden del 1 al 4 en pacientes jóvenes, el tratamiento es osteosíntesis. Ya. En cambio, si tengo en ancianos, acá sí va a depender. Si es garden 1 y garden 2, va a ser osteosíntesis. Pero en anciano, garden 3 o garden 4, acá sí va a depender. O sea, si el paciente es activo, no tiene que hacer bastante actividad, tengo que darle una prótesis total de cadera, ¿no? Pero si ya está medio prostrada en su casa, no hace mucho, ya le doy una prótesis parcial de cadera, ¿no? Básicamente. Y en las extracapsulares, voy a tener lo que son las pertrocantéricas, las intertrocantéricas. Acá el tratamiento es osteosíntesis. Y acá es con clavos tipo DHS y acá la osteosíntesis es con clavos tipo cañulados. ¿Cómo diferencio clínicamente una intracapsular y una extracapsular? Fácil. La extracapsular va a tener hematoma. O en la pregunta te van a decir que hay hematoma. ¿Ya? Ahora, la extracapsular, generalmente acá teníamos acortamiento. En la intracapsular tenemos acortamiento, aproximación y rotación externa. En la extracapsular tenemos acortamiento, abeducción y rotación externa. Así la diferencia es de todo. ¿Ya? Listo. Entonces, la pregunta es, ¿en las fracturas no desplazadas o impactadas sin interrupción clínicas? En la GARDEN te están preguntando. GARDEN 1 y 2. ¿Cuál es el tratamiento más recomendable? Osteosíntesis. Pues, no es extracción, no pones prótesis acetabular ni de placa, ¿no? ¿Qué explicación? Osteosíntesis, placa interna con contornidas, justamente son los canulados, ¿ya? También, chicos, por ahí ya están, este, ya se han dado un estirón, ¿no? Supongo, un cafecito o algo. Estoy leyendo por ahí que hay una segunda parte, dicen, ¿no? Bueno, miren, en realidad ya las preguntas que vienen son más directas, pero tienen que seguir hasta el final. Ya, pues, ya se han hecho internado, ¿no? Ya vamos a acabar ya. Vamos a continuar con los que están hasta las últimas, pues. Así va a ser. Ahora, otra cosa que les quiero decir antes de seguir con la siguiente parte, es lo siguiente. Miren, ustedes ya manejan su, ¿cómo se llama? Su información, ¿no? Entonces, algo muy importante para el día del examen va a ser que ustedes vayan tranquilos, ¿no? Ya, miren, les estaba diciendo que el día del examen vienen aquí tranquilos y importa bastante el estado anímico, porque sí he visto, yo también lo he vivido, ¿no? O sea, he tenido compañeros o en algún momento en el que, pucha, teníamos bastante información, pero si vas ansioso, ¿no? Tú puedes manejar bien el tema y puede que sea una pregunta moderada, no tan complicada, pero si estás ahí, no tienes un orden, no sabes manejar tu emoción, la fallas y terminas perdiendo varias preguntas, ¿no? En cambio, por ahí, a veces si tuvieras un compañero que más o menos le había estudiado, pero era un relajadazo, cuando se da ahí, iba así, ya no le importaba nada. Y ese pata puede sacar más nota que tú porque está relajado, ¿no? Entonces, en conclusión, este, vaya, o sea, bueno, lo voy a dar virtual, pero no, falta una semana, si no me equivoco, ¿no? Entonces, esta semana no se, no se estresa mucho tampoco, ¿no? Porque el doctor Manolo también ya lo ha dicho, la ley de Pareto, ¿no? Con el 20% de información que ustedes están manejando van a resolver el 80% de sus problemas, ¿no? Entonces, con la información que usted, a veces para que resuelvas una pregunta, incluso si es difícil, no es necesario que sepas todo el tema, manejando los conceptos básicos nomás puedes reconocer la pregunta, abordarla y descartar las que no son y te sale la pregunta, pero para eso necesitas tranquilidad, ¿ya? Entonces, no se estresen, tranquilo, nada más. Esta resolución creo que sí la van a subir, déjenme preguntar, me dijeron que sí la van a subir, creo, al campus, ¿no? Era lo de la información que yo tenía, ya. Entonces, este, un día antes del ENAM, mira, el ENAM, por lo que he visto, es un examen que ha sido diseñado, si es que no te concentras, en que te distraigas y caigas, pues, no sé, como te digo, por eso tienes que estar relajado. Entonces, un día antes, lo que te recomiendo es que, si vas a estudiar, mira, si te genera tranquilidad estudiar y todo, lo puedes hacer, no hay problema, si es que vas a estar tranquilo, pero 8 de la noche, 7 de la noche, ya te vas a descansar, ¿no? Pero si no, puedes estudiar hasta medio día y después ya te vas a descansar, ¿no? Vas a caminar por ahí, tienes que hacer algo que te tranquilice, ¿no? Eso te recomiendo. Escuches una canción que te tranquilice o algo. Pero si te, si estudiando baja tu ansiedad, hazlo, pero hasta las 8, así nada más. Y tienes que dormir. Miren, a pesar que se recomienda, y ya este es el último consejo antes de empezar, a pesar que se les recomienda a todos, tanto para el ENAM como para el residentado, que duerman bien, que no se amanezcan. Hay muchos estudiantes que se quedan hasta las 2, siguen banqueando, ¿no? No duermen bien y después no, aunque no lo creas, si no tienes tus 6 u 8 horas de bien dormido, no, no vas a rendir bien, pues, ¿no? Entonces tienes que dormir bien. No, no, no vale la pena, y eso también te lo digo por experiencia propia, no vale la pena que estés, este, quedándote hasta la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana. No, 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 no vale la pena. Ya, claro, piscinas con hidromasaje, dicen por ahí, ¿no? Este, ¿no? Sí, pues, juegas PlayStation si quieres, ¿no? No, 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 haz deporte, ¿no? Ya, 90, ¿no? Ya, vamos a empezar ahorita, ¿ya? No, el Dota yo creo que te va a estresar, ¿no? No, te va a estresar el Dota. Ya, listo. Dejen de hacer spam, ya, vamos a empezar. Oye, acá, mira, ustedes hacen más spam que los alumnos de residentado. De verdad, ya van a, cuando ustedes, ya están preparando para residentado, ya van a dejar de hacer spam, ¿no? Pero ahorita sí hay bastante diferencia de los alumnos. Ya, miren. No me interrápido. Este, a ver, ya. Este cuadro era importante porque te va a ayudar a reconocer todo lo que es de cadera. Mira, lo que yo les he hablado que es de fractura. Y te lo repito. En la cadera tú vas a tener fracturas extracapsulares y fracturas intracapsulares. Las intracapsulares porque justo están dentro de la articulación de la cadera, de la articulación coxofemoral. Entonces, para que tú veas que es extracapsular, extracapsular debe haber un hematoma. Y la clínica es acortamiento, abeducción y rotación externa. Los tipos son pertrocanterica e intertrocanterica. Ya, ahora, en la intracapsular, generalmente es, no hay hematoma, no va a haber hematoma. Es la clínica acortamiento, aproximación, rotación externa. Y pueden ser este capital, subcapital, en base cervical y transcervical. Bueno, este dibujo está más o menos, ¿no? Y va a depender del garden. Tenemos garden 1, 2, 3 y 4. El 1 y 2 no están desplazados. El 3 y 4 están desplazados. El 3 es menos del 50% y el 4 más del 50%. En personas jóvenes, cualquier garden del 1 al 4 se hace osteosíntesis con tornillos canulados. En ancianos, si tienen garden 1 y 2, haces osteosíntesis con tornillos canulados. Pero si tienen garden 3 y garden 4, puedes poner una prótesis. Si es un paciente anciano activo, que hace bastante actividad física, le haces una prótesis total de cadera. Ya, y si es un paciente que no deambula mucho, le haces una prótesis parcial de cadera. Ya, ahora, en las tetracapsulares, las pertrocantéricas o las intratrocantéricas, el tratamiento suele ser con clavos o tornillos tipo DHS, cuando son estables. Hay algunos casos en los cuales esta fractura puede estar inestable. Ya, y acá se utiliza clavo céfalo medular, por si acaso. Cuando se llama, se dice que una fractura, este, estracapsulares, sobre todo intratrocantérica, es inestable, cuando está alterado el cálcar, cuando está alterado la pared posterior de esta unión intratrocantérica, o cuando el trazo de fractura se hace de inferior para superior, en la intratrocantérica. En esas tres condiciones está inestable, y en esas tres condiciones se utiliza clavo céfalo medular. Pero, por regla general, casi todos son estables, y ahí se utilizan clavos tipo DHS. No creo que detallen tanto para la pregunta. Si te van a preguntar, sería el hematoma, la clínica, y qué es osteosíntesis, bueno, el tratamiento. Acá no se pone prótesis, nada, ¿no? Entonces, en el caso de la pregunta era, fijación intran con tornillos, ¿no? Porque te estaba hablando de una intracapsular. A, B, es abeducción. Abeducción, ¿ya? Lo repito, lo que está ahí en rojo. Extracapsulares, acortamiento, abeducción, o sea, está separado, y rotación externa. Y la intracapsular es acortamiento, aproximación y rotación externa. O sea, se acorta el miembro, se aproxima la, o sea, se va para medial, y hace una rotación externa, ya el pie. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Tranquilo, que sí, te falta la mitad, pero esta pregunta es más directa. Lo que es directo, vamos a hacerlo directo. Lo que está para profundizar, lo vamos a profundizar. Entonces, este, todavía hay una buena cantidad de luna, los felicito a todos, como ustedes nos vamos a ir hasta las últimas, ya. Listo. ¿Por cuántas semanas se recomienda la colocación de yeso en la fractura de cols? Fractura de cols son dos partes, tres semanas y tres semanas. Las primeras tres semanas se pone yeso brachio palmar, las otras tres semanas se pone yeso ante brachio palmar, ya. Esto se pone en posición, este, en la posición contraria a lo que era la fractura de cols, o sea, en posición cubital, pero en deviación cubital, este, en rotación interna, ¿no? Y en aducción. En cambio, las otras, estas son las primeras tres semanas. Y las últimas tres semanas se va a poner yeso ante brachio palmar, pero esto se pone en posición neutra, por si acaso. Entonces, tres más tres, seis, ¿no? Pregunta de residente 2017, por si acaso. ¿Ya? Doctor, ya hace tiempo. Bueno, hay preguntas del ENAM que agarran de residente dos pasados, y viceversa también, hay preguntas del ENAM que agarran de residente dos pasados, y hay preguntas del ENAM que agarran de residente dos pasados, y hay preguntas de residente dos que agarran para el ENAM, por si acaso. ¿Ya? ¿Cuál es la luxación más frecuente del hombro? Anterior. La luxación más frecuente del hombro es anterior. Incluso si quieren ser más específicos, es la antero inferior, por si acaso, ¿ya? Bueno, a secas es la anterior. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el, acuérdense, el tratamiento para la luxación del hombro? Entonces, este, se hace la, la rotación, la abeducción, la rotación externa, la aducción y la rotación interna, ¿ya? Entonces, esa es la maniobra para que se pueda, este, retornar, ¿no? El hombro a su lugar. ¿Ya? Residente de catorce años que súbitamente tiene dolor abdominal tipo espasmo, ¿no? Catorce años, dolor abdominal tipo espasmo, que se irradia la legión lumbar inguinal. Ya, ya, ustedes cuando tienen un dolor que irradia para la región inal, de frente van a pensar que es un, este, un, un cólico. En este caso, cólico a nivel de las vías urinarias, ¿ya? Listo. Tengo una mujer de veinticinco años con dolor en flanco derecho y en inicio brusco que no presenta proyección. Igual, miren, joven, flanco, 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 súbito, brusco y no hay posesión antálgica. La clave secreta acá es que no hay posesión antálgica. Es un dolor severo, eso es litésis renal. La causa más frecuente de litésis renal es oxalato de calcio. Oxalato de calcio dentro de los cálculos, ¿no? El oxalato de calcio, por si acaso, no tiene nada que ver con el pH, a diferencia del carbonato de calcio que sí se va a formar por un pH alcalino. Otro cálculo que se forma por el pH alcalino es el cálculo de fosfato, monim magnesio, de estruvita. Mientras que los que se forman a pH ácidos es la cistina, el ácido úrico, ¿no? En ambos casos, si era por un pH ácido, hay que alcalinizar. Si era por un pH básico, hay que acidificar. ¿Ya? Listo. Todo lo que tiene calcio se puede ver en la placa de radio tórax, ¿no? Porque es opaco. Y todo lo que es por ácido úrico no se suele ver, ¿no? La cistina por ahí, ¿qué puede ser? Se dicen que es radio lúcido, ¿no? Porque está entre radiopático o radiotransparente. Pero el de ácido úrico sí es radiotransparente. El de cistina es radio lúcido, más o menos. Pero los otros sí son este... Sí se pueden ver, son radio opacos. El más frecuente, repite, es el oxalato de cálcio. Ya. Listo. Yo creo que no hay problema con los otros, ¿no? ¿Cuál es el siguiente procedimiento diagnóstico? Debe incluirse en tumores testiculares, ¿no? Es sólido, sobre todo. Si es sólido, es maligno. Entonces, hay que pedir los marcadores tumorales. En este caso, tengo el alfacetoproteína, el agonadropina coreana y cumana. Tumores testiculares seminomatosos y no seminomatosos, ¿no? Los seminomatosos, que son radiosensibles, es uno de los tumores más radiosensibles que responde bien a la radioterapia, no eleva alfacetoproteína, ¿no? En cambio, los tumores no seminomatosos sí elevan alfacetoproteína. Por ejemplo, el que eleva al alfacetoproteína es el de sacovitelino, ¿no? En cambio, el corio sí te va a elevar la gonadotrofina coreana y cumana, ¿no? Listo. Siguiente pregunta dice, niño de 10 años, dolor escrotal inicio súbito. De frente te vas a pensar en síndrome escrotal agudo, ¿no? Inicio súbito, torsión testicular. Cerrado, tú ves inicio súbito, no la dudes, ¿ah? Hay torsión testicular. Aumento del volumen. Ya te dice, aumento asimetría escrotal, dolor de izquierda. ¿Cuál es la conducta más adecuada? O sea, tiene seis horas para que le hagas una exploración quirúrgica. Ya le vas a hacer, si estás dentro de las seis horas, vas a volver a suscite el testículo y vas a hacer una pexia de los dos testículos, porque una vez que uno se ha torcido, el otro también está en riesgo de que haya torceduras, ¿ya? En un síndrome escrotal por torsión, la ecografía Doppler va a estar alterada porque los vasos, al estar comprimidos, no va a haber buen flujo, ¿ya? Vamos a tener el signo de Frenk negativo, ¿ya? Vamos a tener este, el signo de Frenk es cuando tú elevas el testículo y pasa el dolor. Si es una torsión, no va a pasar el dolor, es un signo de Frenk negativo. A diferencia de la orquipedimitis, que si era un signo de Frenk positivo, era infección por inflamación, ¿ya? El reflejo cremastérico también está, no va a haber el reflejo cremastérico, ¿ya? ¿Ya? Listo. Signo de Frenk, signo de Frenk, ¿ya? Listo. Dice, fumigador de cincuenta y cinco años, hematuria, colacturia y nicturia. ¿Cómo es antecedente y epidemiológico? ¿Cuál es superar el diagnóstico? Pues si tú tienes un fumigador, de frente tienes datos de Libra. Fumigador con hematuria, paciente robot, ¿no? Fumigador más hematuria, cáncer de vejiga. ¿Ya? El paciente robot de cáncer de próstata es diferente, ¿no? Cáncer de próstata te tiene que decir, pues, paciente que tiene, inicia primero por una clínica, este, obstructiva, ¿no? Que puede ser, el flujo está disminuido, el chorro está disminuido. Después está, ¿cómo se llama? Sale con, después vienen los síntomas obstructivos, ¿no? Ya, otro, la edad también es mayor, es cáncer de próstata, ¿no? La edad novia de próstata también parecido, ¿no? El cáncer renal tiene una clínica, como dicen, es el tumor de médico internista, va a tener clínica, este, variada, ¿no? Si tú tienes fumigador con hematuria, lo que repito, es cáncer de vejiga. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de emergencia? ¿De la ruptura completa de uretra posterior? La uretra posterior, acá tienes que hacer talla vesical, diferente talla vesical, ¿ya? No puedes poner, este, sonda, pues no, no vas a poder poner sonda de fractura uretra, no se pone sonda, está contraindicado. Ya, mujer de 23 años, tiene congestión ocular bilateral, que se corbora el examen sin antecedente de traumatismo ocular. La causa más frecuente de ojo rojo es conjuntivitis. Ya, atento, te voy a explicar. Si tú tienes síndrome de ojo rojo, la causa más frecuente es conjuntivitis. En la pupila no pasa nada, está normal, la agudeza visual está conservada. Lo único que vas a tener en el conjuntivitis es que puede haber un poco de legaña, ya puede haber este, un poco de fotosensibilidad, nada más. Ahora, te vas a ir a la pupila, en síndrome de ojo rojo te vas a la pupila. Si la pupila está dilatada, está midriática, ¿ya? Y eso generalmente va a ser para un glaucoma. Ya, tú sabes que glaucoma se acompaña generalmente por dolor. Ahora, glaucoma hay de dos tipos, el agudo y el crónico. El más frecuente es el crónico, que suele ser bilateral, ¿ya? Es el más frecuente. Sin embargo, el que tiene más clínica, el más peligroso es el agudo, que suele ser unilateral. Agudo o de ángulo estrecho, ¿no? El glaucoma agudo o de ángulo estrecho, que te va a dar mi grasa, si se reactiva, náuseas, vómitos, cefalea intensa. Tú le tienes que tratar inmediatamente con... Le tienes que manejar el... Que no haya náuseas. Tienes que dar diuréticos, por ahí, acetazolamida, para que baje la presión intracular, ¿no? En cambio, en el glaucoma crónico, el tratamiento de lesiones en la tanoproz, ¿no? Los análogos de la prostaglandina de uno, tienes que darle. También puedes dar timolol, por ahí, ¿no? Ayuda. Entonces, pacientes con glaucoma, migrasis, ya. Ahora, si tienen miosis, en cambio, ya no va a haber glaucoma, porque en este caso, probablemente, estamos hablando de una uveitis, ¿no? Puede ser uveitis anterior, media, posterior. Las uveitis que van con miosis, generalmente, cuando es una uveitis anterior, estás hablando de... Probablemente está relacionado con una, este... Espondilitis anquilosante, ¿no? Si es una uveitis posterior, está generalmente asociado a toxoplasma, ¿ya? Ahí tenemos una miosis, ¿ya? El tratamiento de la uveitis, tú tienes que tratar de aumentar el diámetro de la... Tienes que ser migrático, no puedes usar atropina, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ya. Seguimos, no hay ni miosis, ni hay ni midirasis, ya. Y no es conjuntivitis, porque sí duele, porque la conjuntivitis no duele. Si tengo un dolor persistente, tengo úlcera córnea, ya estoy hablando de una queratitis. Ahora, la queratitis, generalmente, puede tener varias causas, ¿no? Si es una queratitis que tiene un antecedente de trauma vegetal, estamos hablando de la queratitis, este... Por hongos, ¿no? Queratitis micótica. Trauma vegetal. Ahora, cuando tenemos una queratitis que te dice que tiene una úlcera tendrítica, generalmente es por causa del herpes. Si a esto tú le añades un corticoide, te va a dar una úlcera geográfica, ¿ya? Esa es la queratitis. Ahora, muchas... Queratitis interticial, por ejemplo, tenemos también en lo que era la trada de Hutchinson, de la sífilis, este, tardía, que tenías dientes en tonel, ¿no? Tenías sordera y tenías queratitis interticial, ¿ya? Pero en la queratitis no está alterada la pupila, acuérdate. Entonces, en conclusión, síndrome de ojo rojo. Si no... Si está tranquilo, no pasa nada, no duele, no hay alteración de la pupila, la budeza visual está conservada y es la cosa más frecuente, conjuntivitis, que también puede ser bacteriana vírica o alérgica. Para una conjuntivitis alérgica te van a hablar de la papila, reacción papilar, ¿no? La reacción papilares, ¿ya? Para una bacteriana, pues, que haya legañas, ¿no? Para una vírica que haya más bien reacción folicular. Ya, ahora, salvo para la clamida, que siendo bacteria típica, también te puede dar reacción folicular. Y a veces conjuntivitis, ahora te he dicho, mi dirásis piensas en glaucoma con diferencial, mi ósis piensas en uveitis con diferencial, ¿ya? Y en queratitis, más que nada, te van a hablar de la úlcera cornea. Ya, esto es como lo que respeta al síndrome del ojo rojo. Eso es lo que tú tienes que manejar, ¿ya? Ya, listo. Ahora, vamos con este siguiente, ¿no? Ya, listo. ¿Cuál es el primer, así marqué, ¿no? Ya, ¿cuál es el primer cuadro ocular que se presenta en la artritis de Reiter? Reiter, ya, el síndrome de Reiter es una artritis arreactiva que se puede producir después de un paciente que tiene una uretritis, una diarrea. Va a ser este, no por causa infecciosa, sino por causa inmune, digamos. Empieza a causarte artritis, te puede dar también uretritis por ahí, ¿no? Y en la parte ocular te puede dar lo que es este, acá te da conjuntivitis papilar de acá, ¿ya? Listo. Ojo que también te puede dar escleritis, queratitis, ¿ya? Ahora, siguiente, dice el niño de 12 años que sufre quemadura oftálmica con lejía. El trauma ocular puede ser trauma ocular abierto o trauma ocular cerrado. El trauma ocular abierto es cuando hay una penetración, por ejemplo, del globo ocular. Lo que inmediatamente tienes que llevarlo al especialista. El signo de trauma ocular abierto es la talamia. Ahora, trauma ocular cerrado generalmente puede ser por cáusticos. Acá pregunta, generalmente lo que te van a preguntar es qué es lo que primero se hace. Lo que primero tienes que hacer es un lavado. Tienes que hacer un lavado con cloruro, ¿no? Y dar antibióticos. Eso es de por sí, ¿ya? Listo. A ver, dice... Ya, mujer de 35 que cursa con otitis media hace dos semanas. Lleva tratamiento antibiótico tópico y antiinflamatorio bioral, ¿no? Presenta desde hace un día sordera. Sordera, otitis media. ¿Y a qué tipo de otitis te va a dar, no? O sea, de biometría, ¿qué tipo de otitis? Entonces, acuérdate, ¿no? Bueno, las otitis tenemos la otitis externa. Mira, lo que te estoy diciendo es lo que te puede venir en el examen porque es lo que siempre ha venido. La otitis externa generalmente puede ser otitis externa difusa, otitis externa localizada, otitis externa maligna. La otitis externa difusa y la maligna es por pseudomona. La otitis externa focalizada, localizada es por estafilococo aureus. En ambos casos el tratamiento es antibiótico. Bueno, en la que es por estafilococo aureus es tratamiento antibiótico tópico. Pero la maligna, en la maligna es tratamiento endovenoso, ¿ya? Tratamiento endovenoso. Ahora, la clínica de la otitis externa es generalmente puede haber este, puede haber otorrea, sí puede haber otorrea. Hay dolor también, hipoacusia. La otorrea no es mucho, ya más que nada es dolor y hipoacusia, dolor sobre todo. Ahora, nos vamos al oído medio. En la otitis media, generalmente podemos tener la otitis media aguda que puede ser bacteriana. Tenemos la causa más frecuente de la otitis media aguda es este neumococo, después la moraxela, ¿no? Sí, moraxela. Ya, después tenemos este, la otitis media acerosa que generalmente dicen que es la causa más frecuente de otitis media en niños. Suele estar este, asociada a adenoides hipertrófica, por ejemplo, ¿ya? También presencia de otitis media acerosa recurrente puede predisponer a neoplasia también, ¿ya? Tipo epidermoide. Ya, después tenemos la otitis media, esas son las agudas, ¿no? La acerosa puede ser un poco subaguda. Ahora, dentro de las otitis medias crónicas tenemos a la colestea otomatosa, ¿no? Esta es la que va a terminar produciendo perforación a nivel periférico de la membrana timpánica, ¿ya? La diferencia de otras otitis que, por ejemplo, la que es este por trauma acústico que es a nivel central, ¿no? Ya, y después tenemos las otitis, este, bueno, y otitis interna no hay. En la parte interna tenemos la alteración de la parte vestibular y de la parte coclear, ¿no? Y ahora, esto me va a causar dos tipos de hipoacusia. La hipoacusia de conducción generalmente es porque en el conducto algo está alterándose, ¿no? Tanto desde la otitis externa a la otitis media que puede dar inflamación de la trompa hasta la cadena de vocesíos, como la otosclerosis. Cualquiera que haya alteración de ese conducto me va a dar otitis media de conducción, ¿ya? Y, por otro lado, si es que hay una alteración del oído interno, ahí me va a dar otitis media de persuasión o la nerviosa, ¿ya? Entonces, si es que a ustedes, cuando les preguntan la audiometría, la otitis media, lo normal es que tú vas a comparar con el diapasón, vas a comparar dos estos, ¿no? Dos velocidades, la aérea versus la ósea. Entonces, para que te acuerdes siempre, el avión le va a ganar al carro, ¿no? Entonces, la vía aérea, lo normal es que le gana la vía ósea, ¿no? Y eso sería una audiometría normal. En la otitis de conducción cambia lo contrario. La ósea le gana a la aérea. No debería pasar eso, ¿no? Entonces, en una hipocursia de conducción, el oído enfermo le gana al oído sano. ¿Ya? Y en una de percepción es al revés. Listo. Entonces, con eso, te dicen, si tú tienes una otitis media, ¿qué tipo de hipocursia te va a dar? Te tiene que dar una hipocursia de conducción, ¿no? Tiene que ser de conducción. Porque la otitis media está tapando el conducto. Si se tapa el conducto, la transmisión es de conducción, ¿no? Lo demás no tiene nada que ver, ¿no? Un ruido nervioso, un trauma. No, no, no tiene nada que ver eso. Ya. Bueno, les estoy relatando para que rápido ustedes acuerden para el momento de su examen. ¿Ya? Listo. A ver, a ver. Ya. Diabético, que 68 años, hace 3 semanas, dolor, persistencia y de oídos, ¿no? Mira, algo ya subagudo, ¿no? Dolor de oídos, cefalea y prurito. Ya. Hace 5 días presenta secreción purulenta de oído derecho, ¿no? Fotoscopía, tejido de granulación, descalmación del piso del conducto adotivo externo, zona de necrosis, cultivo, secreción para pseudomonas. Ya, pues. Pseudomonas, dolor persistente, ¿no? Acá tenemos otitis externa maligna, te había dicho. Y aquí te había explicado eso, no es ni aguda, ni es crónica, ¿no? Ni es sinisitis. Pseudomonas, oído externo maligna. Niño de 6 años con traumatismo nasal, ¿no? Con tuso, epistaxis, que no ha sido controlada la aplicación de algodones. La epistaxis, lo primero que tienes que hacer es taponamiento nasal anterior. Si no te resulta, haces el posterior. Ahora, generalmente, el nasal anterior es más fácil de controlar que el que... Perdón, una causa de epistaxis anterior es más fácil de controlar que una causa de epistaxis. Epistaxis posterior. Cuando tú ya hagas el tratamiento, haces el taponamiento nasal anterior y ves que por la pared, por la faringe, está cayendo sangre, es que es de causa posterior y tienes que hacer un taponamiento nasal posterior. En este tipo de preguntas, generalmente, la respuesta siempre suele ser taponamiento nasal anterior. Para que tú marques taponamiento nasal posterior, tienes que ver que te diga que está cayendo la sangre por la orofaringen. Para que marques tu cauterización, te tiene que decir específicamente que estás viendo el punto de sangrado, por si acaso, ya. Verón de 20 años y aliancista, ¿no? Te dice que viene por arma blanca, en la región subescapular izquierda, dificultad respiratoria, el monomotoraz izquierdo, ya. Para todo lo que es trauma toráxico, si tú tienes un este... Miren, rápido le digo. Si tú tienes un neomotoraz de atención, lo primero que tienes que hacer es, tienes que clavar una aguja en el segundo espacio intercostal con la línea medio clavicular para que libere la tensión, ya. El neomotoraz que era tensión que estaba bajando la presión, va a normalizar las funciones vitales y después ya le puedes hacer un drenaje pleural. Si tienes un neomotoraz que no es tensión, le haces un drenaje pleural, listo. Si ahora tienes un hemotorax, a cualquier hemotorax, ya que se puede evidenciar por una placa, por una tomografía, por el antecedente o porque está saliendo sangre por ahí, le tienes que poner un dren, un dren, un tubo, por ejemplo, un tubo pleural y tienes que ver qué cantidad está saliendo. Si sale mucho, tipo 200 mililitros por hora, ¿no? O sale 1500 de arranque, ya lo metes a sala y le abres el toraz para que saca toda la sangre, ¿no? Pero en monomotoraz, como es en este caso, tienes que, primero le pones un tubo. Ahora, ¿cuáles son los términos? Si tú ves que, ¿cómo te puede decir un drenaje pleural? Tuvo de drenaje pleural, tubo de drenaje pleural con sistema cerrado, o como dice ahí, toracotomía mínimo con drenaje cerrado. Esto de acá es el tubo, esto de acá es el tubo. Doctor, pero acá también abajo dice toracotomía en sala de operaciones. Acá dice toracotomía en sala de operaciones. Es diferente, esto de acá es igual que un drenaje, un dren. Un dren es que le pones un tubo nada más y observes, ya. Este es diferente, no es lo mismo, por si acaso. Ahora, toracosentía evocatoria es cuando tú tienes un derrame pleural que tú no sabes si es líquido. O sea, es líquido, pero no sabes si es sangre o es simplemente algo, o es este ceroso, es trasudado. Primero, toracosentía es cuando metes la aguja nada más. Lo que ustedes han hecho ahora es internado, meten la aguja nada más y ves, bueno, si sale ceroso ya le drenas, jeringueas, ¿no? Como jeringueabas. Ya si ves que sale sangre ya le pones su dren, ¿no? Entonces, toracosentía evocatoria es diferente. ¿Cuándo vas a hacer una video de toracoscopía? Cuando tú tienes un derrame pleural que ya de manera recurrente está ahí, que no se resuelve, lo has drenado. Mejor dicho, le has hecho a este paciente toracosentía evocatoria ya en repetidas ocasiones. O le has puesto dren y le has retirado después el dren y sigue, sigue. Entonces, tú tienes que hacer una video de toracoscopía, entras con una cámara para ver y tomar una muestra probablemente, ¿no? De la pleura para ver por qué el derrame pleural está siendo recurrente. No es el caso. Entonces, en caso de trauma, ustedes siempre piensan así como les he dicho, en ese orden, ¿no? Cuando metes una aguja, cuando pones un dren. Ahí, Camila, ¿cuándo es una toracosentesis? Por ejemplo, un derrame pleural que tú te viene un paciente, lo examinas, lo escultas, le ves una placa que tiene derrame pleural o le tomas una ecografía y ves, quieres hacer primero una toracosentesis diagnóstica, pondrás la agujita nada más y ves cómo sale, como te digo, ¿no? Ahí es donde tú vas a hacer una toracosentesis. Es diferente que un dren, por si acaso, ¿ya? La toracosumía, dren de toracotomía mínima cerrada, toracotomía, exacto, eso es, este, muy bien, así tiene que ser. Exacto, Cristina, toracosentesis es solo una aguja, toracotomía es como un tubo, es como un dren, ¿no? Exacto, ya, muy bien, ya me entendieron, ya, vamos a seguir. Les estoy hablando mejor porque, para ganar tiempo, ¿no? Voy a escribir lo que esté ahí, pero lo otro lo voy a hablar para que van a recibir el mensaje igual. ¿Cuál es la prueba ideal de la evaluación de varices en pacientes con insuficiencia venosa crónica? Ya, los pacientes que tienen insuficiencia venosa, antiguamente se les tenía que tomar la flebografía, ¿no? Ahora ya no se hace, pues no es necesario porque ya tenemos el Doppler, ¿ya? Doppler vascular o Doppler venoso. Marquen Doppler, ah, también en el Residential incluso ya ha venido, ha venido, este, tienen que marcar Doppler. Y a que le digan que si fotografía no le hagan caso, porque ahora es Doppler todo, ya Doppler tienen que marcar. Mujeres cincuenta años luego de viaje prolongado, miren, ah, cincuenta años viaje en prolongado, o sea, la sangre ha estado en estasis por bastante tiempo, ¿no? Y tiene súbitamente dolor, ¿qué les había dicho, este, de súbitamente dolor? Acá me dicen la pierna derecha, ah, ya, entonces acá es otra cosa, ¿no? Pierna derecha súbitamente dolor, ya, dificultad para la marcha. Entonces ahí ha pasado algo con la, en las venas, la sangre se está quedando, ¿no? Aumenta el volumen de los miembros inferiores y signo de Hohmann positivo. Signo de Hohmann positivo significa que le presiona las pantorrillas y le duele. Este es signo de una trombosis venosa profunda, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable de trombosis venosa profunda? ¿Qué más le puedes hacer a esto? Le puedes tomar una ecografía y tienes que empezar a anticoagular, ¿ya? El varón de 18 años, por accidente de tránsito, lo llevan de emergencia, ¿no? Tiene una herida amplia en cuero cabelludo, ¿ya? Muy bien. Glasgow, me están perdonando Glasgow, ¿no? Ya, ¿cómo pueden responder rápido Glasgow? Ya, hagan así, ¿no? Bueno, no pueden escribir, pues lo van a hacer así, ¿no? En Glasgow tenemos la parte de los ojos, ¿ya? Tenemos la parte de la comunicación, era el habla y la parte muscular, ¿no? Yo me acordaba así, ¿ah? Miren, acá tengo uno, dos, tres, cuatro, ¿no? En el habla es uno más, tres, cuatro, cinco. Aordenado siempre. Y acá son seis, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya. Entonces, con esto me oriento. Cuando no te dice, herida amplia en el cuero cabelludo, miras y cúpula derecha, deformidad, ¿ya? Apertura a párpados al llamado, o sea, ocular al llamado es tres, ¿o no? Porque espontáneo es cuatro, ya, al llamado es tres, ¿ya? Uno es que no te hace caso y dos que es al dolor, ¿no? Ya. Respuesta verbal confusa, dice, ¿no? Confusa es cuatro, ¿ah? Yo me acuerdo, palabra clave, lo que es confusa es cuatro. Habla confusa es cuatro. Porque uno es que no habla, ¿no? Dos es que dice, este, frases que no se entienden. Tres es lenguaje inapropiado, cuatro confuso y cinco normal, ¿no? Y ahí te dice, localiza dolor al examen, ¿no? Localiza dolor al examen, ya. Localiza dolor al examen en cinco, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú tenías uno era que ya no había respuesta, ¿no? El dos era que tenía una extensión anormal, tres flexión anormal, cuatro era que retira el dolor, cinco es que localice el dolor y seis es normal, ¿no? Entonces, acá tienes cinco más cuatro, nueve más tres, doce, ¿no? Ojo, siempre hay una confusión acá con lo que es este, localiza el dolor con retira el dolor. La diferencia, el cuatro, retira el dolor, es que tú le haces un estímulo, por ejemplo, acá al hombro, y él se aleja del dolor, ¿no? Se va a alejar del dolor, ¿no? O le haces un, a la cara le pones así y se aleja del dolor, ¿no? En cambio, en el cinco es que tú, por ejemplo, le estás apretando la mano, y él con su mano va y localiza el dolor y trata de retirarlo, como reaccionando, pero está ubicando donde esté el dolor, ¿no? O tú le aprietas acá o le aprietas acá mismo y el paciente va a ubicar su mano y trata de retirarlo. Esa es la diferencia, por si acaso, ¿ya? Ya, listo. A ver, ¿cómo dice? La principal manifestación clínica de la hipertensión docraniana es papiledema bilateral. Este es muy específico, ¿ya? Durante el control del año, ahí hay más apedatría, ya, listo, qué bacán. Durante el control del año de una niña, la madre pregunta, ¿cómo serán los controles de ahora? ¿Usted qué le responde? Cada dos meses es eso. ¿Ustedes se acuerdan que en el primer mesecito es recién nacido a las 48 horas, a los 7 días y a los 15 días, ¿ya? Ya, y después, este, y después, desde el segundo mes hasta completar los 12 meses, es cada mes, ¿ya? Ya, este es el primer año. El segundo año es cada dos meses. Y del tercer año hasta los cinco años es cada tres meses, ¿ya? Ese es el CREC, acuérdense, ese es el CREC, ¿ya? No es parte del control del niño sano. Le haces examen físico, sí, antropometría también, evolución y desarrollo también. Detección de parasitosis, este, no, tú no le tomas examen para detectar parásitos. Tú le das antiparasitarios profilácticamente y eso es para todos, ¿ah? No es que le vas a diagnosticar, tú le das, se da una profilaxis antiparasitaria con albendazol, ¿ya? No es que le vas a detectar por si acaso. Y te preguntan, no, siempre envuelvan con un no. Bueno, preguntas de exclusión, excepto, ¿no? Envuélvanlo, envuelvanlo, ¿ya? Listo. La mejor herramienta para lograr el crecimiento de un niño es la curva, la curva de crecimiento, es la curva de crecimiento. Esas que ustedes ven así y que acaban de dibujar cómo va su curva así. Este es mejor porque permite ver cómo va la evolución, ¿no? Por eso es que es la mejor, ¿ya? La madre consulta preocupada porque su hijo de seis meses de edad tiene seis meses, ¿no? Ya. Hay hitos, ¿no? Ustedes se han acuerdado, hitos, ¿no? Incluso si ustedes estudian bien el TP, no sé si lo habrán hecho, es mensual, pues, ¿no? Y después, este, es más detallado, ¿no? Ya te dice, a los seis meses balbucea, está bien, el inicio balbuceo es, este, hace rato que ya lo hizo, ¿no? Sonríe con familiares, también es antes, a los dos meses, sienta solo, sin apoyo, está bien, entre los seis y los siete meses, está bien. Logra pasar un cubo de una mano a la otra, está bien, está bien, pues, está dentro de lo normal, ¿no? Un farro y normal. Ingresa un niño, ocho años, faringitis, peso, talla, IMC, percentil ochenta y ocho. Ya, listo, ya tenemos con este diagnóstico. Acuérdate, cuando tenemos sobrepeso, es que es el percentil, este es mayor del ochenta y cinco, ¿no? Y para obesidad, el percentil es mayor del noventa y cinco. Entonces, acá tenemos el percentil ochenta y ocho, entonces, este paciente tiene sobrepeso, ¿ya? La acroedermatitis enteropática es carencia de zinc, ¿ya? Acuérdate, la acroedermatitis enteropática te va a dar alopecia, te puede dar, este, lesiones periorificiales, tanto en la boca como en el ano, por ejemplo. Ya, te puede dar, este, ¿qué más? Diarrea, ¿no? Por ahí. Eso te da la acroedermatitis enteropática, el zinc, ¿ya? O sea, la, la, en cambio, el déficit de vitamina A, lo que te puede dar es de manera aguda, pues, alteración de los epitelios, por ejemplo, de la córnea, te puede dar queratitis, ¿no? Eh, y cuando ya la mancha le evitó también, ¿no? Y ya de manera más, este, crónica te puede dar la queratomalacia, ¿no? Que es lo, la, el daño más, ya irreversible, ¿no? El déficit de B1, que es la niacina, que es el beriberi, ¿no? Que puede ser húmedo o seco, según el compromiso de que, del, de falla cardíaco, no. B2 es la anemia megaloblástica, ya vimos, ¿no? El primer signo de pubertad, niños, es la, el botón, ¿no? Eh, acá está, ya sabemos esto, ¿no? Buena técnica de la tancha, acuérdense, es que hay algún sonido de deglución, que el mentón esté pegado a la mamá de la mamá, que, de la madre, que el labio inferior esté vertido, ¿no? Entonces, acá, la nariz está, la nariz no, el mentón es, la boca del bebé esté semiabierta, no, semiabierta, no, tiene que estar bien cerradita, ¿no? El labio inferior esté vertido, sí, se observa gran parte de la aureola libre, no, se tiene que ver la mitad superior de la aureola de la mamá, ¿ya?